Tomi, hay un barín, todo en la lluvia Tomi, hay un sueño Tomi, hay un barín, todo en la lluvia Eh, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es tu, tía? ¿Qué es lo que te digo? Ah, a lo que colo a papá, taniqueta o a ella Ah, a lo que colo a papá, taniqueta o a ella Takitakipea, kamatako-e-ia Eh, ikaitakako-e-ia, teu aroa-oe-ia Oh, leo, 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 leo-ia I want to takitake, takitake, pea Oh, seki, 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 to me Música Seguid, seguid, seguid Pero yo voy a la gente La, 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 la La, la thanks a ti Va, la la la, la thanks a ti Está bien Es pues, es el tiempo sollte en un depth cómo ll Перzeja Es que tengoаты que amar Ahí está en un momento Yo Culture Ya, Dios La ayuda cuandoлена no si es ¿Puena? ¿Puena hace cuando se le pasó? ¿Puena? Y si te va a tomar una parte de nosotros, ¿no? ¿Has visto? No, 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 no. ¿No? ¿No? Otero? ¿Has visto? ¿No? ¿No? ¿No se ha visto? ¿No? Sí. ¿Vale? Sí. ¿No? ¿No? No. No, me caigo que caía. Bueno, que tú aquí lo haces en la huérga, que te guayas a mi caigo, que vamos a ver el toque huya. Bueno, tú, tú. ¿Qué tal, Moa? 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 ¿También, Moa? ¿Qué tal, Moa? A stayed por si Ech какay mo'ba Tetzi Durian durian Linux Tetzi emerges el brazo a caballo toliamo ¿Come él a dieser calle ahora no tenemos eso, ¿qué te dijas de la vida? Más imagínate, ¿no? Si te saldrámelas, ¿quién? Si te saldrámelas, ¿quién va a ser mi? ¿Há? ¿Cómo va a ser tu tu cuento? Si te dices de la vida y te dices de mi marido. El Cipheiro que quiere que el fío al día. Sí, algo que tú, está un río, tomó de una caía y tocó que me voy a usar que hay. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. É, sí, sí. Él es como que me voy a usar que me voy a usar que me voy a usar. Sí, porque me voy a usar que me voy a usar. Sí, no puedo hacer la costada de Mootolu. Está aquí a su río que yo mué que tú atuco ni que también te vende. Te mofócajela. Ahí a mojó la rímo, mofócajela. Pero no puedo tener familia mofó, yo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no Yo amo mi Paraguay. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sip, palám, palám. No, no, no. No, no, no. Sip. Tz, tz. Tuiseis que Huyangat Ká Kouheng. Cáman, mi seu es el faánáu faakhela. Exacto. Ai, ai, homo, tóko laji, ma, mo, toy, faakhela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.